¿Qué sería de mí si no me hubiera alcanzado? ¿Dónde estaría hoy si no me hubiera perdonado? Tendría un bastillo en mi corazón, pagarías en rumbo y sin dirección Si no fuera por tu gracia y por tu amor Si no fuera por tu gracia y por tu amor Sería como un pájaro era y la casa muera en el suelo Sería como un ciervo quebraba por agua en desierto Si no fuera por tu gracia y por tu amor Si no fuera por tu gracia y por tu amor ¿Qué sería de mí si no me hubiera alcanzado? ¿Dónde estaría hoy si no me hubiera perdonado? Tendría un bastillo en mi corazón, pagarías en rumbo y sin dirección Si no fuera por tu gracia y por tu amor Si no fuera por tu gracia y por tu amor Sería como un pantalminton Sería como un pantalminton Que un pantalminton Sería como un pantalminton Sería como un pantalminton Si no fuera por tu gracia y por tu amor Si no fuera por tu gracia y por tu amor Si no fuera por tu gracia, ¿dónde estaría hoy? Si tú no me hubieras alcanzado, ¿qué haría yo? Solo por tu gracia tengo vida, no sé si tengo mañana, gracias Dios Si no fuera por tu gracia y por tu amor Si no fuera por tu gracia y por tu amor Sería como un pájaro herido que se muere en el suelo Sería como un ciervo quebraba por agua en desierto Si no fuera por tu gracia y por tu amor Si no fuera por tu gracia y por tu amor Si no fuera por tu gracia y por tu amor Si no fuera por tu gracia y por tu gracia y por tu gracia y por tu amor